Tira igual, tíralo, tíralo, yo le doy a ti. Dani Flo. Dani Flo. Obvi. From Irapuato, mami. Ando con el lobby. Batman con Robin. Ella me pegó el COVID. Te penetro jalando de comfort. Y te vi en el lobby. El culote del lobby. Sonido en doble. Yo a ti te conozco sin globi. Siente mi alambre. Te chupo la panocha con sangre. Te quito el hambre. El hombre que sabe. Nada más te veo las tetas y se me pone grande. No mames. Vas a conocer a mi piti. Te voy a hacer las degra y las fifti. Eres mi felina, mi gatita, mi kitty. Te voy a hacer el expresino en el city. Te voy a poner el vibrador en turbo. Luego sentirás el curvo. El que tengo como tubo size jumbo. Te gusta de mi jugo. El culo te lo retumbo el zurdo. Con la mano zurda te masturbo. 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 Turbo. 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 Con la mano zurda te masturbo. Turbo. 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 Con la mano zurda te masturbo. Turbo. 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 Con la mano surda te masturbo Baby, préndeme este porro Con esta bellaquera ando que te hago un morro Soy un loquito, yo soy un zorro Te tomé video y luego los borro Siente cómo entra mi mano en tu cuerpo Te la dejo roja, roja como Elmo Si te meto cinco no es por enfermo Ya casi ni duermo llenándote esa vagina de esperma Tu vato es un pato, ese novato le quedó grande el zapato Soplame el silbato, tú y yo tenemos un trato Lo de nosotros es puz rato Danny Flow Con la mano surda te masturbo Con la mano surda te masturbo Con la mano surda te masturbo Turbo, 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 turbo Con la mano sulda te masturbo Turbo, 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 turbo Con la mano sulda te masturbo Danny Flow, Flow ni la puato mami Jackzack, The Majestic Melody Ovi, Cuba y México, Danny Flow JV Entertainment Y Ovi a la serie de hacer esa rara Con la mano sulda te masturbo Con la mano sulda te masturbo Yo te doy en turbo, Ovi y Danny Flow, yeah Con la mano sulda te masturbo Cuba y México, Rich Turbo, turbo, con la mano sulda te masturbo Danny Flow, con la mano sulda te masturbo Turbo, 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 turbo Con la mano sulda te masturbo Turbo, 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 turbo Con la mano sulda te masturbo Inside The Majestic Melody